No, porque me ayuda a que yo lo dejo recupero un chín de poder y se pare enfrente de todo y todo ello. Y después va. ¿Dónde van? Yo creo que... Yo creo que era saludar lo que fue que dijo que iba. Yo no me acuerdo. Es después de eso, después de eso, después de eso. No lo dudes. No, cae de nuevo la mía. No me cambia, ¿no? Por pena. No me cambia. No me cambia. Ah, bro, this game is stressing me out, man. No play it then. Te mamagüebo. Preparado, eh? No, 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 you're taking a lot of the kids. Okay. Oh, my God. Oh, my God. Es una dulce de fútbol. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. No me gusta. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Sí. No busquen nadie adentro Ni el polvo deje allá No busquen nadie 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 Uy, 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 lléneme la vaina, este es el link, este es el link, te hago un backflip. José, no lo abras, José, José, no lo abras, José, José, no lo abras, José, ¿por qué voy a abrirte, loco? ¿Qué falta de compañería? Me lo tocó, perdón, vivo, me lo coge. Abre esa vaina. Ay, no lo abro. Víjate. Víjate. El me cae. Víjate. a bugarrón es que sabe ya lo encontraste eso en youtube también este peli la buena de hacer la pirámide de calera shit Yo no me reí ahorita, pendejo Adivina que yo tengo un botiquín Tú te tiraste Vamos al fútbol, maricón Miren, Manuel, viene ahí y yo me voy con usted Sí, me estás llamando ¿Qué fue? ¿Qué estás haciendo? Jugando ¿El qué? Fornite ¿En serio? ¿Para qué tú me estaba llamando? ¿Ah? ¿Para qué tú me estaba llamando? ¿Paseciste? No te dije que sí, se me olvidó No, 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 no... ¿Para qué va a ganar el episodio de Dragon Ball Z? No, hoy es viernes. Mañana. ¿Qué día es hoy? Ah, pues hoy entonces, ahorita es la noche. Sí, 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 después entro al grupo. Sí, sí. No sé yo. Está en contra de él. Eh. Él te está yendo. Ya, 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 entró al grupo y cállate. Ya, ya. No sé yo. Ya, ya, ya. No. Estos tienen una construcción abajo. Ve. ¿Quién te cuento? ¿Quién te cuento? ¿Prende la calefacción? ¿Quién te cuento? ¡Hijo de puta! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Viene alguien! ¡Fuck you! ¿Quién me disparó? Atrás de ti. ¡Oh! ¡Me lo hallé la torre! ¡Ahí! ¡Se cayó! ¡Mira ese! ¡Me puedo tumbar! ¡Fuck you! ¡Sácalo a todo loco! ¡Vaya acá! ¡Uy! ¡Se te bajó! ¡Jajajaja! ¡Vaya! ¡Fuck you! ¡ foram los niños! ¡Fuck you! ¡Fuck you! y salió uno por afuera y salió uno para afuera dame las naves pel revítate donde estas de mamá huevo disparando ahí vienen para acá, vienen para acá, vienen para acá vienen para acá vienen para acá, vienen para acá f*** you, f*** you, f*** you ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira, 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 van a matar esos dos que están aquí. Nada más queda en esto, ¿Telly? ¿Telly? Sí. Ah, yo habría al lado mío, si querés. Ah, yo habría al lado mío. Oh, yo habría al lado mío. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck you! ¡Ay, shit! ¡Shit! No lo vi ¿Qué tú decías?